Y ahora, queridos amigos, ¡presto! ¡Vamos, qué es lo que pasa contigo! ¡Esta es mi vida función! ¡Ay, qué humillación! ¿Qué tal? El pájaro loco presenta con gran alegría duelo en el viejo oeste. Véalo este muchacho y sabrás lo que es vivir. Quien dijo eso no salió del patio de su casa. Ni una triste planta que yo pueda comer. ¡Ay, qué veo! ¡Un árbol! ¡La comida original de los pájaros carpinteros! Está petrificado. Tengo que esconderme. ¡Vaya, oh, simpáticos seres humanos! Iré a saludar a mi nuevo vecino. Largo de aquí, estorbo. No se admiten visitas. ¡Ay, qué falta de educación! ¡Miserable pájaro carpintero! ¡Me la vas a pagar, mi caro! ¡Ahí está, muchachos! ¡Atrápenlo! ¡Cámaras! ¡Con ese pájaro loco! ¡Aquí está! ¡Aquí! ¡Ah, no! ¡Aquí! 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 ¡Allá! ¡Aquí está! Luis Barbitas es el mejor pica piedra que hemos tenido. Tengo que salir de la prisión para cumplir con mi venganza. ¡Parece que serán Barbitas! ¡Barbitas! ¡Nuestro pueblo es muy pacífico y queremos que continúe así! Nadie impedirá que lleve a cabo mi venganza, ¿sí, señor? Ahí está. Oye, espera un momento, barbita. Debes tener cuidado con ese juguete. ¡Este es un duelo a muerte, pajarraco! ¡Qué bonitas piernas! Devuélveme mi ropa. Es el tipo más tramposo que he conocido. Esta vez lo haremos como en la televisión. ¡Dispada! ¡Me equivoqué de pistola! Una vez más. ¡Dispara! ¡Maldicionadlo bien! ¡Como tú digas, Enamín! ¡Dispara! ¡No puedo sacar mi pistola! ¿Barbitas, me permites que te ayude? Déjame en van, saco de pulgas. ¡Eh, amigo! ¡No me molestes! Déjame el mensaje. Es mi marca Aquí, ni siquiera se puede tomar agua limpia Oye, ¿vas a batirte en duelo o vas a seguir batiéndote en el agua, eh? Ah, esta vez será él o yo, y no voy a ser yo Dispara Ay, me has dado Te felicito, te felicito Eres el único que ha podido vencer a Luis Barbita, sí señor, sí señor ¿En serio? Ay, pues Qué rico chocolate Me ha tomado el pelo Tú sigue caminando, te diré cuándo te detengas Vamos, camina, camina Al fin, me libré de él para siempre Ya pude vengar Amigo ¿Cuándo vas a decirme que me detenga? No, 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 vete, vete No te me acerques, eres un fantasma Un fantasma Me estaba buscando a mí, o a mí, o a mí Ay, 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 ahora son tres ¿Es amigo tuyo? No, nunca lo había visto Ni yo tampoco Por favor, déjenme entrar El albicón, déjenme entrar Ayúdenme Pide la contraseña El fantasma El archiloquísimo pájaro loco presenta El asalto al tren Gran recompensa por la captura del bandido Bocachica Cabeza Hueca ¿Qué es lo que dice el telegrama? Dice... ¡Sí! ¡Silencio! ¡Ya no lo soporto! Al jefe de estación cruce de Arroyo Seco Despejen la vía para el tren que lleva cargamento de oro ¡Cargamento de oro! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Vamos, polo! ¡Ajajajajaja! ¡Vamos, poliseo! ¡Hmm! ¡Un momento! ¡Jefe de estación cruce de loco! Basta de tonterías Estación cruce de Arroyo Seco Por aquí pasa el tren Malos arriba ¿Dónde está el cargamento de oro? No se lo diré Ay, se lo suplico Se lo diré, porque me lo pide por la buena Está ahí Soy rico, soy rico Soy, soy un avión Cuidado al bajar, amigo Y ahora a bailar, pajarraco ¡Ey, qué buen ritmo! Te odio Y tú me encantas ¡Aquí es donde te quedas! ¡Aquí es donde te quedas! ¡Aquí es donde te quedas! ¡Vamos! Melaza, una especie de miel que se extrae del jugo de la caña. Chiclosuda y pegostiosa. Lo mejor de los túneles es no cruzarlos. ¿Boletas? ¿Boletas, por favor? ¿Boletas? ¡Me las pagarás! ¡Vamos! Para detener el tren, tire de la cuerda. ¡De la cuerda estoy tirando! ¡Vamos! ¿Quién eres? ¡El jefe de estación! Muy bien, ave de malagüero. ¿Dónde está el cargamento? ¡Oro! 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 ¡Su rico! ¿Sopa? ¡Sopa oro! ¡Ay, ay! ¡Un cargamento de sopa! Última para la cárcel. Carcelero, ¿qué hay de comer? ¡Sopa! ¡Sopa marca oro! ¡Ay, saquenme de aquí! ¡Me voy a volver loco! ¡Es el peor castigo! ¡Ah! O... MCATV apresenta... Uma distribuição universal filmes. O Picapau visto... Artes y Flores Versión Brasileira A.C. Sampago Carteiro Legal, grande prêmio para a melhor pintura de uma flor do deserto Dê-me isso, e eu sou o melhor artista da região No duro Grande prêmio flor do deserto, estou no meu elemento Ei você, dê-me isso, manos Oh, estou no meu elemento Aqui está a flor do deserto Não vai, não vai, não vai Aqui está a flor do deserto Não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai, não vai. Vá e ar. Vá, não vai, não vai, não vai. Tinta. Removedor. Tinta. 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 Tinta.